El Azequias Bed and Breakfast, de estilo tradicional, ofrece alojamiento en Chacras de Coria, a solo 2 kilómetros de las bodegas Santa Ángela, Enrique Foster y Polo. El establecimiento alberga un restaurante y sirve el desayuno todos los días. Algunos alojamientos tienen zona de estar y vistas a la cordillera de los Andes. El baño es privado o compartido y cuenta con secador de pelo. Se proporcionan bicicletas para recorrer la ruta del vino. La recepción está abierta las 24 horas. Este Bed and Breakfast alberga una escuela de esquí y tiene bicicletas de uso gratuito. Además, hay una mesa de ping pong y en la zona se puede practicar esquí y ciclismo. El aeropuerto de El Plumerillo está a 19 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.